Chicos, gracias por tanto apoyo, los amo, dejen su like si son peluqueros de corazón, suscríbanse, de verdad que los amo por su apoyo. En episodios anteriores... ¿Qué pasó? Isabela terminó conmigo. Pues que yo quería terminar con usted. En el episodio de hoy... ¿Usted también es bien espaldera? ¿Por qué dice que no? A la verda. ¡Torro! ¡Es mi venganza, Spanky! Eh, yo le voy a decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué me va a decir? ¡Sabi! Bueno chicos, ya está mi propia página de diamantes, donde vas a poder ganar miles de diamantes en cuestión de segundos con trucos y consejos. Así que ve abajo en la descripción. ¡Hola! ¿Qué tal, barceros? Esto es un nuevo video por el canal, chicos. Y el día de hoy, épico video, muchachos locos. ¡Claro que sí, chicos! Hoy te traigo el PvP versus mi novia. Y pues, crack, recuerda que aquí abajo en la descripción tienes la página de diamantes para conseguir skin y mucho más. ¿Qué tal está mi cosita del Joker? ¡Está muy épica! ¡Suscríbete! Y el PvP estuvo bastante intenso. Y, cracks, quiero decirles algo. Mi novia al final del video me va a regalar algo. Así que quédate hasta el final. Porque esto tuvo un giro inesperado, crack. Quédate hasta el final, brother. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Princes! Vamos a reventarlos. ¡Princes! ¡Venga, venga, chava! ¡Dale, venga! ¡Vamos a darle duro contra el muro y macizo contra el piso! ¡Princes! ¡Vamos! ¡Adiatops, hacks! ¡Vamos a desinstalarle el Minecraft! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, venga! ¡Qué pasó, mi princes! ¡Uy, se se compró el casco ya! ¡A ver, se pierde, a veces se gana! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, se pucha! ¡Vamos! ¡Venite, que está aquí adentro! ¡Se metió! ¡Venga, venga! ¡Tuyo! ¡Hágale, hágale! ¡Dani, tú puedes! ¡Dani, Dani, ahí! ¡Tuyo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Dani, tuyo! ¡Ahí, tuyo! ¡Uy, buenarda! ¡Eh, le estoy dando la cabeza! ¡Vamos! ¡Peso! ¡Hombre! ¡La verga! ¡Qué pedo! ¡Pero por qué no se murió si le... ¡Vamos! ¡No la viste venir, loco! ¿Qué pasa ahí? ¡Vamos! No, hermano, neta, te di muchos disparos, si no te moriste, ¿what the fuck con eso? ¿Acaso olvidaste quién soy? Soy indestructible. ¡Dani, amé casco! ¡Venga, venga, princes! ¡Sin miedo! ¡Yo alcancé! ¡Voye, Chella! ¿No tienes para qué compre... ...manta? ¡No, no! ¡Princes, vas a jugar con miedo o sin miedo, princes? ¡Ay, miedo! No, qué güey, no alcancé a comprar... ...no alcancé a comprar el aroma, qué asco. ¡Vamos, vamos, princes, venga, venga, venga! Vamos a enseñar a respetar, ahora sí que tengo buen pino a la gente. ¡Venga, la del boxito! ¿Dónde está, Dani? ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Es que traigo una pistolita. ¡Princes! ¡Uy! ¡Princes, ayúdame! ¡Uy! Es porque se encierra. Cuando dejes tu like, el peluca saca su ultra instinto. ¡Princes! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Le estoy dejando a mi toca! ¡No, no! ¡Qué onda me da! ¡Ven, ven, ven, la tira a la pistolita! ¡Ay, no! ¡Ah, cambié mi arma! ¡Qué guiva! ¡Enciérrase! ¡Ay, no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí se puede, Prince, relajada! ¡Vamos a... ¡Dani, Dani! ¡Tuyo, tuyo, Dani! ¡Vamos! ¡Va a resolver, va a resolver! ¡Vamos a resolver! ¡Que tuyo! ¡Tuyo no! ¡De nadie! ¡Dani, ojo! ¡Dani, usted puede! ¡Dani, Dani! ¡Dani, ojo! ¡Tuyo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Uy, Dani! ¡Uy, buena onda! ¡Uy, uy, no! ¡Qué pasó, Dani! ¡Uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos a la verga, loco! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú... ¡Claro, sí, dale, dale! ¡Quiu, Quiu, Isabela! ¡Por qué tan callada! ¡Demos las flores! ¡Por qué las vamos a mandar a Spallowy! ¡Isabela, por qué tan callada, Isabela! ¡Dani, deje! ¿Cómo? ¿Papá? ¡Luby, pero dónde están? ¿Cómo así que dónde estamos? ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ya están bien, perdón, tíralos. No, 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 salgan a carretera. ¡Aguanta, no, no! Aquí vienen, aquí vienen carreteras. Tú por izquierda, yo por derecho, pinche. Dale. Cuidado, cuidado, que no están acá. Salía, porque no quieres salir ya. ¡Vamos, nos vamos! ¿Pero por qué nos corren, pues? A ver... A ver... ¡Uf! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale, mierda! ¡Vamos! ¡A la verdad! ¿Dónde está Chava? No, Isabela, no sé. ¡Ah, ya la vi! ¡Sí! Dale, 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 dale. No, es que Chava me recuera. ¡Uy, pero suave! ¿Por qué me coge por la espalda? Maravillosa jugada. ¡Uy, qué trampo, Chava! Maravillosa jugada. ¿Usted también es bien a espaldera? ¿Por qué dice que no? Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. ¡Ah, todo rojo, loco! Esa reventada que le he perdido. ¡Oh! No, no, no. No, tengo el pie muy alto, muchacho. Yo también, yo también. Pero esa no es una pena. Esa no es una pena, Princeus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chava y Daniel? ¿Por qué quedaron callados? Por acá, vienen por acá. Cuidado, cuidado. Cuidado, lo tienes, espérense. Lo sé, lo sé. Lo voy a la más fácil de la de Mochito. ¿Qué es eso? No, 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 no te lo quedes, pero... Ay, el que la que me salga le huele a esa chompita. Uy, 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 uy. Ay, mi padre, ¿qué pasó? Veo que unas se vienen por aquí. No, puro amarelo. Dios. Venga. Prince, resuelve. Vamos. ¡Oh! Ay, no, no contaron, creo. No, no me contó. No, mi padre, no se puso. Buenarda. Mi padre, no se puso, Prince. ¿Sí viste eso? Uy, ya los vi, ya los vi. Oye, venga, 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 se subieron por acá. Espere, 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 que viene con la del Mochito. No, 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 no. Ojo, ojo. Uy, buenarda, enciérrese. Cúrese. Uy, no, ojo, ojo. Uy, pero esa es espalda. Vamos. Uy, eso es trampa. Eso no es trampa, eso es técnica. Eso es de trampa, eso es de niño bocito. Uy, no. Son técnicas milenarias. Bueno, amigo, tú lo pediste. Venga. No, fue puerto. Sí, 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 buena, buena, buena. Pero, Prince, ¿por qué regaló? Buena. Wow, qué regaló, ¿por qué está regalando así? ¡Ya basta, Freezer! Uy, 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 uy. Buena. ¡Dani, Dani, tuyo! ¡Dani, Dani, Dani, no! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Dani! ¡Oh, vamos a la verga! ¡Oh, capa, crack! Pues sí, güey, no mames. Venga, Prince, estamos a nada, crack. No falles. Vamos, vamos primero por Prince, después vamos y los dos por el otro. Sí, 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 sí. Dale, 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 nosotros podemos, vamos, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Sí, 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 lo sé, lo sé. Acá, 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 acá. Vive, vive, muévete, muévete. Uy, no, pero es que acá está... ¿Se dan a los dos? No, es que... ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, venga, la verdad. Venga. Uy. Yo les solía Philadelphia, pues se lo yo. Uy, acá están, acá están. Me cogieron a los dos. No, es que te quedaste parada. Venga, venga. Cuidado. Uy, no, se lo cogen a uno de los dos. Ay, ahora ya dice que los dos Si, ustedes vean los dos juntos Y vean, nos atacan los dos Y le está disparando Que macizos cabeceros Bueno, esto se pone interesante Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con esto de aquí Cuidado con otro Venga, ay No, ayúdame No, princes Vamos, vamos, tuya Venga, venga No, ay Si, venga Una más, princes Una más Daniela, acá están, acá están Cuidado, 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 cuidado No se lo se lo se Viene, viene, viene Venga Vamos, vamos, vamos No me rendiré Nunca yo me rendí Ay, no paso Uy Uy, no, no Pero me atacan los dos Me atacan los dos Vamos Dani, Dani, vamos Enciérate, enciérate Vamos Vamos Loco Que máximo a la chile Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Bueno, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no ganaron el PVP, pues? Que me iban a ganar Que yo no hay qué ¿Qué pasó ahí? No, pues estuvo bueno Porque nos ganaron Sí, la verdad Estuvo muy épico el PVP, bro Pero Pero Yo le voy a decir algo ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a decir? Es que Todo era una broma ¿Qué hice? Qué verga ¿Cómo que todo era una broma? Sí, todo era una broma Para deslitarme Talas que usted me ha hecho Porque pues Usted me ha hecho Muchas malujas Como Supuestamente Que embarazó a mi amiga Cuando le mandan Los packs No, pues un montón De cosas Entonces era como Mi venganza De todo eso Bueno, la verdad La mochis Daniel, ¿qué dice? No, sí, bro Era una broma La verdad Sabes que todo bien Tengo rato de conocerte Y siempre he tratado bien contigo Y yo no sería capaz Y yo no sería capaz De hacerte eso Bro, la verdad No, la virga Bueno, chicos Era una broma Y me la creí Total Así que bueno Cracks Abajo en la descripción Les dejo los canales De Chava y de Daniel Para que vayan Y los visiten Y pues los apoyen Con un like De verdad Cracks Me merecía la broma La venganza Porque de verdad Le he hecho muchas bromas fuertes A Isabela Y ella nunca ha dicho nada mal Así que vayan Y apóyenla con un like Suscríbanse al canal Y pues Adiós